¡Adelante, hermanos! ¡Adelante, hermanos! ¡Vámonos! ¡Adelante, hermanos! ¡Adelante, hermanos! ¡Vámonos! ¡Oh, oh, oh! ¡Una fiesta loca! ¡Como esta! ¡Una fiesta loca! ¡Como esta! ¡Una fiesta loca! ¡Como esta! ¡Una fiesta loca, loca, loca! ¡Como esta! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adelante, hermanos! ¡Vámonos! ¡Adelante, hermanos! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!